Hola que tal, es un placer saludarle, que bueno que está con nosotros este día muy especial ya que iniciamos una nueva sección en el Dictamen Online, una charla de café, lo que se dice del 2013 y está acompañándome en esta nueva sección mi compañero Mario Vázquez Sandoval, hola que tal Mario, y desde luego una invitada en esta mesa de café tenemos hoy Anilu Ingram Ballines quien es aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional por la Diputación Local de Veracruz Urbano podríamos decir, el Distrito 20 Hola que tal Anilu, bienvenida, buenos días, querido amigo, muy buen día y buen día a todo el gran auditorio del dictamen, es un gusto nuevamente estar aquí y sentirnos como en casa y que rico con cafecito y café veracruzano Así es Anilu, bueno pues aquí una charla, no una charla en la que vamos a conocerte un poquito más, estamos aquí para comentar acerca de lo que se está dando ya en lo que será este proceso electoral 2013 y pues muchos han escuchado y muchos se ha nombrado Anilu Ingram que podría ser la candidata del Partido Revolucionario Institucional, hemos estado en el café escuchando comentarios de personas, ¿verdad Mario? Sí, la gustamos Exactamente, ¿tú cómo ves esta situación de que estás en la gente, la gente que tiene presente? Mira yo, híjole, para mí es un gran honor que la gente piense en una servidora para un lugar tan importante para Veracruz, tan importante para los veracruzanos, pero sobre todo porque digamos al interior de mi partido habemos grandes cuadros, muchas mujeres que con un gran trabajo, con muchas características que pueden llegar a representar a Veracruz desde cualquier trinchera, pero sobre todo yo creo que para mí es un honor definitivamente por el hecho de que hoy Veracruz y ahí lo comentaremos entre los tres, siento que necesitamos y lo digo esto como ciudadana, como veracruzana, como jarocha, como una mujer que quiera Veracruz, necesitamos gente comprometida, necesitamos gente honesta, transparente, que te pueda ver a los ojos, que te pueda ver de frente y decir las cosas como son, no prometer lo que no podamos cumplir, pero algo muy importante, trabajar de corazón, y cuando uno trabaja de corazón eso se siente, eso se palpa, eso se vibra, y creo que ahí se marca una diferencia en las cosas, hay que tener capacidad de diálogo, hay que tener, hay que sentarse con diferentes personajes, hay que dialogar, hay que consensar para lograr un buen acuerdo, para lograr un avance a favor de Veracruz, que es el lugar donde vivimos y que es el lugar donde van a vivir el día de mañana, en mi caso, mis hijos, sus hijos, los nietos, la familia, los que hemos crecido y hemos estado en Veracruz, siempre sabemos a los que nos referimos en la sesión. Bueno, Anilu, ¿y qué has escuchado de las personas que de repente te encuentras, ya sea en la calle, al caminar, en un café, qué es lo que te dicen ellos y que Veracruz necesita como representante en lo que es la legislatura local, qué te dicen? Fíjate que justamente esto que estábamos platicando, yo afortunadamente a través de la asociación civil que tengo el honor de encabezar apoyando iniciativas veracruzanas, en conjunto con muchas otras asociaciones, que si no en un ratito también platicamos de las diferentes actividades que hemos hecho a favor de distintas causas, pero eso es lo que la gente quiere, la gente quiere gente cercana, con humildad, yo creo que cuando tú tienes humildad, puedes llegar a cualquier lugar, puedes abrir la puerta, esta se te va a abrir, puedes lo que siembras cosechas y sí creo en realidad que para Veracruz se necesita compromiso, se necesita formar lealtades, crear lealtades realmente y uno no lo puede solo, necesitas hacerlo en conjunto con la ciudadanía, en conjunto con las autoridades en ese momento, pero como sociedad civil creo que formamos un papel fundamental también donde tenemos que poner el ejemplo cada uno de nosotros. Anilu, el público debe tener interés de conocer en qué momento te nació la vocación por desesperar al ciclo de Veracruz, quién te animó a tomar este proyecto y qué escenario contemplas e inmediato, inmediato también. Mira, yo tengo la gran oportunidad, soy licenciada en administración, tengo una maestría en alta dirección de gobierno y políticas públicas y mi formación es en los medios de comunicación, yo por eso aquí me siento como en casa, pero esta cercanía a través de los medios de comunicación que ustedes bien lo saben Mari José, Mario, el hecho, esta retroalimentación que te permite un medio de comunicación, de que generes esa confianza en la gente y te busquen y te acerques y camines las zonas más vulnerables, las zonas más necesitadas a tiendas y muchas veces tampoco vamos a decir que tenemos una varita mágica para acabar con todas las necesidades, para cambiar todo el panorama, porque no es cierto, pero necesitamos tener voluntad, necesitamos tener ganas, necesitamos tener también los pantalones bien puestos cuando es necesario hacerlo y sobre todo tener corazón por nuestra tierra. Y eso es algo con lo que hemos vivido valores que me han inculcado mi madre, una mujer que ha sido de batalla de trabajo, hija única y bueno pues creo que estos valores el día de hoy es lo que necesitamos para poder sacar cuestiones positivas a favor de Veracruz y eso a grandes rasgos pues es lo que te motiva y a veces la vida te va poniendo en ciertos lugares. Mario, ¿qué referencia contundente le puede dar a la opinión pública de que tiene realmente vocación de servicio? ¿Y que vas a ser una buena legisladora si todas las cosas se te dan con éxito? Fíjate que yo quisiera en ese sentido, como referencia yo creo que el tema de los valores es fundamental desde cualquier trinchera en la que te toque estar y hablo trinchera sea en un congreso, sea en cualquier nivel de gobierno, sea desde un medio de comunicación, sea desde casa, como ama de casa, como padre de familia, como maestro en una escuela, donde nos toque realmente seguir fomentando estos valores en la sociedad. Creo que es muy, muy importante hacerlo por el bien, no de Veracruz nada más, sino hablando del mundo en general, bueno Nilu, pues en esta charla cafetera de hoy también es importante mencionar la participación de las mujeres. Cada vez se habla mucho de la equidad de género, pero en realidad tú consideras que en cuestiones políticas, de cargos políticos, se está cumpliendo con esa equidad de género dentro de tu partido. Lo están haciendo porque equidad, si hablamos equidad es 50-50, sin embargo vemos que por ahí hay alguna, o sea, está ya en la ley de que pues con el 40 es suficiente. ¿Tú consideras que en tu partido sí se está dando la oportunidad a las mujeres? Mira, sí se está dando la oportunidad a las mujeres, pero no vamos a negar que falta mucho por hacer, falta mucho por hacer, pero mi partido está dando la oportunidad, pero no dando la oportunidad por cubrir una cuota de género, no sé, sino porque realmente hay muchos cuadros de mujeres preparadas, sensibles, cercanas, con humildad, que se necesita para poder llevar en un consenso, para poder llevar con ganas, con compromiso, un bien para Veracruz. ¿Y cómo es Anil Huynhra? ¿Cómo es Anil Huynhra? Es una mujer alegre, es una mujer honesta, transparente, comprometida, leal, esa es Anil Huynhra. ¿Y quién es? ¿Cómo fue Anil Huynhra? Mi mamá, mi mamá María Maguínez, que la conoce bien, ella también pasó por las filas del dictamen, aquí corría yo de pequeñita, mi papá José Ingram García y bueno, hoy mi marido que la verdad es una pieza fundamental, tanto en la carrera como en la familia, yo creo que cuando logras encontrar, quizás se escuche muy trillado, pero esa media naranja, híjole, de verdad que yo me siento muy agradecida, muy bendecida por haber encontrado una persona como lo es, con un complemento, con lo cual tenemos esa, es la, me da esa fortaleza día a día y la energía de la gente para seguir adelante. Pero retomando lo que señalaba Marcos, ¿en qué hora inicia la actividad habitual de Anil Huynhra? Ay, Dios mío. Híjole, es que aproximadamente estamos sobre seis y media de la mañana ya revisando medios de comunicación, es algo que lo, bueno, ya es parte de nuestra formación. O sea, no hay ocio en el curso del día. No hay ocio, Mario, no hay ocio. Ayer, por ejemplo, llegué a su casa sobre la una y media de la mañana organizando en reuniones y demás y ya temprano hay que estar checándolo. Eso ya es algo que lo traemos, el tema de ir viendo cómo va la noticia, cómo amaneció el mundo, cómo amaneció Veracruz, ¿no? Eso ya es algo que traemos de muchos años atrás. Y hoy también sacrificando por proyectos en los cuales estamos y hemos demostrado un total compromiso, también de repente se sacrifica uno un poco a la familia, ¿no? Se sacrifica uno un poco esos momentos de convivio, esos momentos de acercamiento. Pero vale la pena, pero sobre todo vale la pena cuando encuentras una pareja o tienes una pareja como por la que yo encuentro, que es, yo le digo, mi psicólogo de cabecera. Bueno, Anilu, pues nos dio muchísimo gusto estar contigo en esta charla de este día. Y, pues bueno, ya posterior, posterior nos vas a venir a dar a conocer tus propuestas que me imagino que serán muy interesantes para toda la ciudadanía en Veracruz, que se necesitan algunas cosas. Sabemos que tú también has recorrido y sabes que Veracruz necesita mucho. Y ustedes, de alguna manera, están para hacer leyes y que se cumplan ese apoyo de las necesidades que tienen los ciudadanos en Veracruz. Pero sobre todo algo importante, que esto, para sacar adelante a Veracruz, hablando desde la parte legislativa, desde cualquier nivel de gobierno, lo que se necesita, creo yo, se llama voluntad, compromiso, lealtad y trabajo en equipo. Con todos los que conformamos. Y que cada uno, desde la trinchera en la que nos toca estar, pongamos en su granito de arena. Haciéndolo así y tomando conciencia de cada una de las actividades que hagamos a favor de él, tendremos definitivamente un mejor lugar para nuestra familia y para nuestros hijos, que es lo más importante para todos. Bueno, pues éxito en el próximo proceso interno que llevará tu partido para decidir quién será el candidato del Distrito 20. Y muchísimas gracias por haber estado en el dictamen. Gracias a ti, Mari José, Mario, a toda la familia que integra el dictamen, como siempre, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima charla de café.